Hola, te estaba esperando. Hacía mucho que no te veía. Madre mía, así que has crecido. Todavía te recuerdo cuando eras una cosita así de chiquitita. Por la nariz de Rudolph, sí que ha pasado rápido el tiempo, ¿no? ¿Recuerdas esas cosquillitas de mariposas en tu estómago y los nervios de no poder dormir porque sabías que algo mágico iba a suceder esa noche? Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, ahora ya eres mayor, pero ¿te gustaría volver a vivir y sentir eso? O mejor, poder compartirlo con aquellos a los que más quieres. Imagina vivir una experiencia tan mágica que se convierte en un recuerdo inolvidable. Ahora puedes hacer lo posible. Ya sabes lo que tienes que hacer. Cuento contigo.